Chicos, bienvenidos a Tested Switch, muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su día y esta vez tenemos un test completo de estos Son of Chai 1, así que no se lo pierdan. Pues ya llevamos este par a varios juegos en interiores y en exteriores y es momento de compartirles qué opinamos acerca de este gran, gran par. Les voy a decir por qué es gran par. Vamos a empezar hablando de la parte de la suela. ¿Qué tenemos en la parte de la suela? En la suela tenemos este patrón multidireccional en forma de espiga que en lo personal me parece que es de los mejores que hay en cuestiones de básquetbol. La verdad es que en condiciones de polvo, de agua, bueno, humedad por así decirlo, de tierra, funciona bastante bien. Lo que sí es cierto es que tienes que desgastarlos un poco. La primera vez que te los pruebas o la primera vez que yo los saqué a cancha, sí se me deslizó el pie un par de veces. La verdad es que no fue para tanto, pero sí llegué a sentir como un ligero movimiento después de detenerme y eso la verdad es que no me dio confianza al principio. Pero el segundo juego, ya que se había como desgastado un poco la suela, agarró perfecto. En exteriores no tuve ningún problema y la verdad es que aquí mi sorpresa de por qué es un gran, gran par porque sí es bastante durable y eso está bien padre porque este es un par de gama media y te brinda la durabilidad para que lo uses en exteriores. Aunque yo recomendaría ampliamente que este lo usaran posiciones exteriores. ¿Por qué lo menciono ahorita y no hasta el final como regularmente lo hago? Porque este par definitivamente depende mucho de cuánto peso se le aplique para su mejor desempeño. Pero en cuanto a la suela, la verdad es que es bastante durable, su tracción es increíble y la movilidad que presenta en momentos de reacción, la verdad es que me ha encantado. Incluso yo que soy posición interior, me ha gustado un montón para ir por los rebotes o para hacer fade away. Me ha gustado un buen. Ahora en cuanto a la amortiguación, ya sabíamos que este venía con bounce. Honestamente es de mis favoritas la bounce, sigue siendo de mis favoritas. Este sí se siente un poco duro, porque la verdad es que sí se siente un poco rígido. Pero al momento de estar jugando brinda una gran respuesta. No se aplasta tanto como otras amortiguaciones o no da de sí después de varios juegos, lo cual me parece increíble. Y la verdad es que responde muy bien a los movimientos tanto frontales y hacia atrás como laterales. Y eso es increíble porque, repito, este es un par de gama media que honestamente sí ha superado mis expectativas en esta parte de la suela y de la amortiguación. Lo que sí también es cierto es que no son tan cómodos como se ven. Sí son buenos para jugar definitivamente. Igual también son buenos para usarlo de manera casual o para caminar con ellos todo el día. Pero no se sienten tan suaves como otros pares. Y eso la verdad es que honestamente no sé cómo sentirme, chicos, porque en realidad uno juega a básquetbol pues un par de horas o uno lo usa para ir a la escuela o para ir al trabajo. Y son cómodos, pero honestamente es que yo preferiría usar otro tipo de tenis, al menos de manera casual, porque estos después de un ratito sí te parecen un poquito duros. Sin mencionar que tu pie está como muy pegado al piso. ¿Eso en qué ayuda? Ayuda a que tú tengas mayor control de tus movimientos, pero también al estar como muy pegado al piso, también hace que se vuelva un poquito duro porque no tiene tanta amortiguación. Y este es el caso de este Son of Chi. También por eso les comentaba que yo lo recomendaría más para posiciones exteriores. Ahora en cuanto al upper, aquí es donde más problemas tengo. Si ustedes siguen mi canal o si son nuevos visitantes, aparte de agradecerles que hayan llegado a este canal, sabrán que a mí no me gustan los pares color blanco porque se ensucian muchísimo. Y eso que regularmente yo ocupo los pares claros en interiores, donde debería de haber como menos suciedad, donde solamente se ensucian con los pisotones. En este caso así fue. Pero aquí lo que no me gustó no es que se ensuciara tanto, sino que se limpia muy difícil. Es decir, vaya, hay cosas como por ejemplo las tres o seis rayitas que están en la parte de la punta, eso se ensucia demasiado y sí le tienes que meter como mucho empeño para que queden blancos o que se vean bien. Ahora, algo que también no me ha gustado del upper es que se mancha mucho la parte de la punta. Ahora, honestamente es que esto es bastante quisquilloso. Tú ocupas los tenis para jugar básquetbol. Lo que te estoy diciendo ahorita es mera estética. ¿Por qué? Porque en cuestiones de funcionalidad es increíble. Es bastante respirable. Es bastante cómodo. Como pueden ver, es muy, muy flexible. Y la verdad es que los materiales son de primera calidad. Se siente muy bien en esta parte a tu pie y la verdad es que sí, dan una estabilidad increíble. Pero, como ya lo mencioné anteriormente, estas cosas como estéticas de que se tarde mucho en limpiar o le tengas que poner mucho empeño a la limpieza, honestamente es que no me ha gustado tanto. Y eso es mi manera personal. Viéndolo desde un punto objetivo, la verdad este es un gran par en cuanto al upper en esta parte. Las agujetas sí ajustan bastante bien y contienen tu pie y al mismo tiempo se siente suave al momento de estar jugando. Pero aquí hay un problema que tengo con este par que tienen que saber. Justamente en el video que tenemos, si no lo han checado se los dejo en esta parte, del unboxing y la review, hubo un comentario que me llamó la atención, que me dijeron que este par llegaba a cortar o a lastimar el hueso del tobillo, el hueso lateral de esta parte, perdón, el hueso interno del tobillo de este lado. Sí leí el comentario, sí leí la importancia, pero no me había pasado esto con ningún par. En la parte del huesito del tobillo, como les comentaba, sí se me abrió o se raspó, lo cual fue muy molesto después de que pasó. Pero, ¿cómo fue? Jugué una vez con él, entrené en un entrenamiento de dos horas a máxima velocidad y no pasó nada, lo cual me gustó y desde ahí me encantó este par. La segunda vez que lo utilicé fue en un juego y después de un par de retas, que era una reta de cinco contra cinco y era como a cinco canastas, a la segunda ya me fastidió mucho sentir ese corte en la parte de aquí. Y sí, se me abrió. La verdad es que tampoco fue para tanto, pero sí fue muy molesto continuar jugando con este par porque rozaba y rozaba la herida y la verdad es que eso es bastante, bastante molesto. Mi consejo es que si lo van a usar, lo usen con tobilleras o con calceta gruesa, pero también tienen que saber que después de varios juegos los materiales se adaptan a tu pie o en este caso se aflojan. ¿Y eso en qué ayuda? Ayuda en que ya sean como más maleables y ya no lastimen en esa parte. Si ustedes lo tienen, por favor cuéntenos si les ha pasado eso. En mi experiencia jamás había tenido un problema de desgaste en la piel con algún par, pero pues sí tengo que mencionarlos. ¿Por qué? Porque cuando amarras el par con la lengüeta y estas partes si lo aprietas muy muy duro, la lengüeta y donde está el último eyelet generan como muchísima presión en el huesito del tobillo y eso es lo que propicia ese desgaste en tu piel, lo cual honestamente no me ha gustado. Pero esto se resuelve si adaptas bien las agujetas y la lengüeta combinada con una buena calceta. Definitivamente no usen tobilleras con este par porque sí se van a lastimar mucho. Usen calceta alta y gruesa porque eso sí es como bastante bastante molesto, pero de ahí en fuera la estabilidad que brinda es muy muy buena. Y también en esta parte de atrás este material me ha encantado, pero se ensucia muchísimo y no solo eso. También se quedan ciertas marcas en esta parte que ya no se quitan, que es como si fueran tallones, pero como lo vuelvo a decir, esto es mera estética. En cuestiones de funcionalidad son perfectos. Incluso la lengüeta cubre por completo la función de abrazar tu pie para que tengas un desempeño al momento de estar jugando increíble. También la parte de atrás, como pueden ver esta parte como brilloso tornasol, también cubre perfecto su función de estabilizar tu tobillo. Aunque la amortiguación interna no sea tanta o no tenga mucha amortiguación como otros pares, sujeta tu pie por completo dándote la sensación de seguridad y eso que este par no es como high o es como media bota, pero sí te brinda esa seguridad. Así que por ese lado no te preocupes, sin mencionar que pues sí definitivamente sí le cabe una tobillera para que tú puedas seguir jugando sin ningún problema. Ahora en cuanto a la talla, vayan a su talla real de los modelos de adidas que usan regularmente. Yo soy 29 y medio en Nike, pero en Puma, Under Armour, Reebok, New Balance, Adidas, soy 29. Con este fui 29 y la verdad es que me quedó perfecto. Sí he de aclarar que aflojan un poco después de usarse, pero aún así no se vayan con la finta porque también no aflojan tanto como para que vayas medio número abajo. Vayan a su talla real incluyendo los medios números. En dado caso de que ustedes sean, no sé, 28 y medio, pueden ir al 28 o redondear el punto 5 hacia abajo si es que no encuentran su talla incluyendo los medios números. Como les comento, yo soy 29 y medio, fui 29 y me quedó perfecto. Y como aflojó un poco, pues me quedó de lujo. La verdad es que este par me ha encantado. Sin duda alguna lo recomendaría para posiciones exteriores por todo lo que ya les comenté. Y también lo recomendaría para exteriores. Este es un gran par que puedes utilizar en exteriores. Obviamente teniendo en cuenta que sí se va a ensuciar y va a ser muy difícil de limpiar. En mi consejo es que vayas por un color más oscuro o que no tenga tanto blanco, en particular en la parte de aquí, del tobillo y en la parte de la punta. Todo lo demás es fácil de limpiar o no se manche ni se desgasta tanto. Esa es otra cosa que me ha gustado. Los materiales que presenta en todo el par son bastante resistentes. Precisamente por eso les comento que este par es una joya para usarlo en exteriores. Pues bien chicos, hasta aquí este video del Son of Chai 1. Eventualmente, más bien dicho, la próxima semana tendremos el Son of Chai 2 y obviamente con su respectivo enfrentamiento para comparar cuál Son of Chai es mejor. Y después también tendremos el test completo del D-Rose 1.5 y vamos a comparar los tres D-Rose que tenemos por el momento para que ustedes decidan por cuál D-Rose ir. Así que no me queda más que agradecerles que hayan visto este video, decirles que disfruten mucho del básquetbol, que disfruten mucho de las canchas y más de los amigos. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos próximamente en otro episodio más de Tested Switch. Gracias.